Vale, Tim, te vamos a enseñar una foto. Vale. Bueno, fue un momento especial, fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Joel Parra, la participación, Parra está... ¡Un tapón, un tapón! ¡Lenovo de la región! ¡Se mete en la final de la Copa del Rey! ¡En mudanza del Olympique de Badalona! ¡Señoras y señores, porque el equipo de Joel Vidorreta peleará mañana por tocar la gloria aquí en Badalona! ¡Qué final de partido! ¡Espectacular! ¡Increíble! Recuerdo toda la jugada porque era como... se iba solo a la canasta y dije... estamos... ya está, ya se acabó el partido. Pero llegué y dije... espero que no haya más tiempo porque yo no escuché el buzón y... y en el momento Sassu saltó encima de mí y dije ok, ya está, estamos bien, ya hemos ganado. Yo... en el momento pensé... él va a hacer un mate encima de mí para ganar este partido y... y no pensé no saltar pero pensé en ese momento... esto puede ser un poster bastante feo pero... ya sé que no soy muy... taponadador de vez en cuando tengo uno pero no es... es mi juego... perder el día siguiente fue un poco... agridulce. Sassu llegó y después todo el mundo llegó... y no pude respirar y dije joder yo voy a lesionarme o hacer algo feo en este momento... después de... de lo que ha pasado. de lo que ha pasado... de lo que ha pasado... de lo que ha pasado... fue súper divertido... la verdad. Una promesa... ¡Pfff! ¡Pfff! Yo no pago ninguna fiesta... La primera cosa que saltó a mi mente fue un tatuaje pero... no tengo ni idea que... a todo el club invito a una... excursión de algún tipo... pinto mi pelo de amarillo y negro y... un partido con el pelo amarillo y negro si ganamos la Copa. Así es mi promesa.